Muy buenos días a toda la comunidad de Mutantes TV que el día de hoy se encuentran con nosotros. Mi nombre es Xiomara Avellaneda, coordinadora de relaciones con la comunidad de la empresa Servi Generales y el día de hoy trataremos un tema muy importante que nos concierne a todos, la separación desde la fuente. Y para dar claridad sobre ese tema estamos con Jairo Muse, representante de la Cooperativa de Recuperadores. Muy buenos días don Jairo. Buenos días doctora Xiomara y buenos días al canal de Mutantes quien a partir de hoy digamos nos abre las puertas a nosotros los recicladores, como tú misma lo dices, soy el representante legal de la Cooperativa de Recicladores del municipio de Facatativa. Mi nombre es Jairo Elías Muse. Don Jairo, durante este año la empresa ha venido realizando una gestión de proyectos encaminados a realizar las separaciones de la fuente. Obviamente esto nos permite a nosotros como empresa fortalecer a la cooperativa, pero cuéntanos don Jairo cómo nos ha ido con estos procesos. Tenemos en este momento el desarrollo de la reciclatón escolar, la reciclatón barrial que próximamente lo vamos a realizar y tenemos también una gran asertividad con los conjuntos residenciales a los cuales hemos llevado un mensaje para hacer la separación desde la fuente de una manera más organizada para entregarles un material a ustedes. Cuéntenos cómo nos ha ido con ese proceso. Sí mi doctora, primero quiero hacer énfasis que somos dos empresas totalmente diferentes, apartadas al mismo, digamos con el mismo objetivo y es el aprovechamiento del material, contribuyendo al medio ambiente. En el proceso que venimos trabajando las dos entidades nos ha ido lo más de bien. Yo simplemente como representante legal de esa organización agradezco la oportunidad y la parte que en las cuales Servicios Generales nos ha fortalecido a nosotros como organización. Muy bien don Jairo, es de esta manera que queremos hacer como la aclaración y para que usted nos oriente un poquito a toda la comunidad, cómo debemos hacer esa separación desde la fuente, ¿cómo podemos ayudarles a ustedes? Estamos hablando de dos grandes bolsas, en la bolsa negra es echar los materiales que no son aprovechables y en otra bolsa distinta, la bolsa negra, echarlo por decir lo que es el cartón, los metales, el papel, la revista, la botella plástica, el PET, todo ese tipo de materiales y ya nosotros digamos en el centro de acopio le haríamos otro trabajo. Y también le recomendamos echar dentro de ella las botellas de vidrio. Lo único que nosotros aconsejamos con la botella de vidrio es que no la quiebren, porque ese tiene un manejo mucho más profundo. En este sentido don Jairo, es muy importante que le aclaremos a todos que hay materiales que son óptimos para su recuperación. En el caso del plástico tengo entendido que hay unos plásticos que no nos sirven, pero pues hay otros que sí. Es importante que le digamos a toda la comunidad cuáles son los plásticos que nosotros podemos hacer efectiva la separación desde la fuente. En el tema de plástico, nosotros tenemos ya entendido que hay más de 1.300 nombres de plásticos, pero también tiene un tema, un proceso de duración de hasta 2.000, 2.500 años en proceso de deterioro. ¿Cuál es el número equivalente al plástico? Él digamos tiene el número 7, es decir que se pueden separar 6 veces, en la última no, porque ya la última va para proceso de deterioramiento. Entonces, ahora yo coloco un ejemplo, si usted mira la bolsa de plástico y aparece como ejemplo un número 5 y una raya intermediaria y ahí debajo el número 2, quiere decir que ese plástico solamente se puede recuperar una sola una vez más. Entonces, para que todos lo tengamos muy presente, en el momento de hacer la separación desde la fuente, en la bolsa clara debemos disponer todo aquel material que a la cooperativa le va a servir y en la bolsa oscura todo el material que realmente va a ir a ser dispuesto en el relleno. Es importante, don Jairo, comentémosle a todos cómo nos ha ido en ese proceso de la reciclatón escolar. Tenemos algunos colegios inscritos en este momento y ya hicimos una primera recolección. Cuéntenos, don Jairo, ¿cómo va esa recolección? Desde que se inició ese proceso articulado con Servinerales y la cooperativa de recicladores a nivel educativo, es decir, ya hemos recogido más de 15 toneladas de material reciclable. Desde que iniciamos el proceso, es decir, ya cuántos años llevamos en este proceso, más o menos unos 7 años realizando esta labor acá en el municipio. De otra parte, don Jairo, queremos hacer una pequeña recomendación a toda la comunidad. Cuéntenos, don Jairo, ¿cómo podemos nosotros colaborarles a ustedes, desde la cooperativa, a otras personas que están haciendo ese proceso de separación en la fuente en el municipio? Lo primero es invitarlos a que hagan parte de la organización. Yo siempre he dicho y lo hemos dicho en el público, la cooperativa tiene las puertas abiertas para que se vincule. Ahora, usted me dice, en el caso de los compañeros que no están legalmente organizados, yo a ellos los invito a que se organicen, a que hagan parte, bien sea de la organización nuestra o que ellos mismos hagan otra organización muy parecida, digamos, a la misma. ¿Para qué? Para evitarnos, digamos, tantas quejas de que hay, digamos, con el término de los recicladores, por lo menos la rotura de bolsas, es decir, todo tipo de desórdenes. Por eso, el reciclador que está legalmente conmigo, digamos, tiene un uniforme parecido al mío, es igual al mío, tiene un carnet, tiene una gorra y en el frente de la gorra está el logotipo de la organización, dice Cooperativa de Recicladores de Pagatativa. Muy bien, don Jairo, es de esta manera que los invitamos a participar en la próxima reciclatón barrial que se llevará a cabo en el barrio El Bosque, el 3 de septiembre a las 9 de la mañana. No olvide llevar todo su material recuperado. Es de esta manera que nos despedimos y también, si usted en algún momento llega a ver algún infractor de la CEO, aquella persona que saca los residuos el día que no corresponde, a la hora que no corresponde o que simplemente no le recoge las cretas a su mascota, recuerde que puede denunciarlo anónimamente en los correos que aparecen a continuación o simplemente puede comunicarse a nuestras líneas de atención con ustedes, Xiomara Avellaneda. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!